Hola clase, hoy vamos a trabajar cómo hacer un color luz, un color sombra y un color intermedio. Si queréis ver el resultado de la clase de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. La clave del ejercicio será que esos tres pasos que vimos en el vídeo anterior van a tener distinto orden en función a si estamos trabajando con una luz, con una sombra o con un tono intermedio. Vamos a trabajar con un cubo al ser un objeto que nos va a marcar claramente cada una de las tonalidades que estamos buscando. En este caso tenemos lo que consideramos un alto contraste, ya que esas transiciones entre color y color van a ser muy duras. Para ello vamos a trabajar con el magenta, con el amarillo, con el azul cian y con el blanco de titanio. Para ese primer paso que vamos a hacer, que es la identificación del color, yo siempre recomiendo que nosotros hagamos nuestros propios círculos cromáticos, pero si no, podéis descargaros alguno de internet o buscar alguno comercial. Lo que nos va a servir es para identificar ese color, como vimos en el vídeo anterior donde lo hicimos paso por paso y ver esa previsión de cuando ese color lleva blanco, lleva negro o lleva blanco y negro. Por lo tanto, este primer paso, el de identificación del color, va a ser ese paso que tengamos en común, sea cual sea el tono que queramos buscar. Este primer paso, el de identificación del color, es muy recomendable simplificar. Ya dijimos que era muy importante olvidarnos del nombre de los colores y solamente quedarnos con el nombre de los 12 colores del círculo cromático. Para ello tendremos que tener en cuenta que muchas veces vamos a identificar un color por el que no es que por el que es, porque claramente vemos que dentro de la gama de los rojos y de los naranjas pues se distancia muchísimo de él y si lo vamos comparando con los violetas, también se nos distancia. Nos vamos a los azules, parece que nos aproximamos, pero donde sí parece que va encajando es dentro del azul verdoso. Estamos hablando de un tono terciario que se encuentra entre el verde que es un secundario y el azul que es un primario. Así que podemos decir que ese color dentro de esa previsión que vemos tan cercana a cuando el color lleva blanco es un azul verdoso. Vamos a paleta y vamos a ver cuál sería ese punto de partida que tendremos en común en esos tres casos. El color que hemos identificado es el azul verdoso, es un color terciario. Aquí tenemos los primarios, el secundario que más se aproxima, sería el verde de la mezcla del amarillo con el azul, pero queremos dirigirnos a ese terciario como esa predominancia del azul con un poquito del secundario, sacaríamos ese azul verdoso dentro de ese primer paso de la identificación del color. Vamos ajustando, ahora vamos a ver cómo conseguir los tonos sombra. Dijimos en el anterior vídeo que era ese primer paso, la identificación y luego su relación con el blanco o su relación con el negro, que nosotros vamos a entenderla como su relación con el complementario, porque va a ser esa manera más efectiva de oscurecer. No vamos a necesitar negro, tan sólo vamos a necesitar su complementario para que este color vaya oscureciendo. Y ya que vamos a sacar un tono sombra dentro de esas dos maneras que podemos trabajar bien primero con el complementario, bien primero con el blanco, en este caso, como es un tono oscuro, vamos a echarle directamente su complementario, que como podemos ver en el círculo cromático, como esa disposición ordenada, sería el rojo anaranjado. Ese rojo anaranjado va a ser la manera más efectiva de oscurecer ese azul verdoso. Tenemos que tener presente que ese rojo anaranjado también nos va a servir para todos los demás, porque siempre va a ser su complementario. Vamos a reflexionar sobre que, cuando elegimos un color, también vamos a elegir su complementario en todas las variantes que vamos a hacer. En este caso, como es un tono oscuro, vamos a hacer primero ese paso de mezclarlo con su complementario. Cuando hacemos esto, tenéis que tener muy presente que las cantidades que tenemos que añadir del complementario tienen que ser muy pequeñitas, porque tienen que ser muy pequeñas, porque si no, va a oscurecerse demasiado rápido. Entonces, vamos a descargar la paleta para ir dando esos pequeños pasos para oscurecer ese color. Y por último, trabajaremos con su relación con el blanco, que no sólo va a valer para aclarar, sino también para agrisar o desaturar. Como estamos consiguiendo un tono oscuro en esta mezcla, pues meteremos pequeñas cantidades de blanco para el ajuste. Ligeramente más verdoso. Y ligeramente más agrisado, como es un verde, le tendremos que poner su complementario. Esa tendencia verdosa se la quiero para agrisar, que sería el rojo. Lo agrisamos un poco con su complementario, para que pierda saturación, y ya tenemos nuestro color de las sombras. Vamos con los tonos luz. Para ello, esos tres pasos que tenemos que dar en el método de obtención del color, primero es la identificación, que hemos identificado per color con su complementario. Como vamos a conseguir un tono luz, cuando hemos identificado ese color, vamos a relacionarlo primero con el blanco, antes de su complementario. Porque nos va a resultar mucho más sencillo dentro de los pasos que tenemos que dar, así directamente le hemos aclarado, ya que buscamos un blanco y luego vemos su relación con el complementario. Por lo tanto, partiríamos del mismo color que hemos identificado, que es ese azul verdoso, pero ese segundo paso, como es un tono luz, vamos a identificarlo primero con el blanco. Aún le falta luminosidad, pues vamos añadiendo más blanco. Muchas veces es más efectivo añadir una pequeña cantidad, si estamos buscando un tono muy luminoso, como es el caso, para no tener que añadir toda esta cantidad de blanco para la mezcla. Entonces, con una poca cantidad de color en esa mezcla de blanco, va a ser siempre más común. Y por último, cuando hagamos esa relación con su complementario, que yo creo que en este caso prácticamente no le quiero quitar saturación, vamos a bien no hacerlas, bien hacerlas de una manera muy comedida. Sacaremos nuestro tono luz. Que buscamos un tono luz, primero trabajaremos con el blanco. Que buscamos un tono sombra, primero con su complementario. Tercer caso, tonos intermedios, vamos a identificar complementario más blanco, para que directamente en la mezcla vaya con el tono intermedio. Como tenemos una tendencia azulada, nos está pidiendo un poquito de amarillo, para coger esa tendencia verdosa que tiene nuestro azul. Y es ligeramente más clara. Vamos a añadirle más blanco. Ligeramente más verdoso. Ya tenemos nuestro tono intermedio. Conclusión de lo que ha sucedido aquí. Tenemos un método para sacar el color por tres pasos. Ese primer paso es identificación del color. Que va a ser en común, en los tres casos, es el mismo matiz. Que vamos a sacar un color sombra. Pues esos tres pasos, primero, que es el que tenemos en común de identificación. Segundo, relación con su complementario, que va a ser nuestro negro. Y tercero, relación con el blanco, que va a ser un pequeño ajuste para agrisar. Segundo caso, que queremos sacar un tono luz. Primero, vamos a identificar el color siempre, ya que repetimos, es el mismo color. Segundo, relación con el blanco, que nos va a resultar más sencillo esa previsión cuando estemos trabajando dentro de la paleta. Y tercero, en el caso de las luces, relación con el complementario, que va a ser muy chiquitita, ya que es un tono luminoso. Tercer caso, que es un tono intermedio, para que nos salga de una manera sencilla, tendremos que identificar como ese azul verdoso, como en todos los demás. Pero, el segundo paso, va a ser la relación del complementario más blanco. Que nos va a resultar muy sencillo, cuando vayamos al color, metiendo ese complementario, que funcionaría como lo que sería un gris, si estuviéramos trabajando con negro. Pues en este caso, trabajamos con el complementario más blanco, como nuestro gris, que nos va a dar lugar a esas medias tintas, muy equilibrada y sin que se nos desvíe demasiado la paleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!